Zuru, Marta Oveso, ¿qué ha habido ahí en Sonora? Que México y Estados Unidos deben mejorar la cooperación, dicen, ¿no? Este fue un evento bajo el oficio de la UNAM y el Instituto Aspen, en donde el día de hoy la exsecretaria de Relaciones Exteriores estadounidense, Madeleine Albright, y el ex canciller y ex embajador de México, Bernardo Sepúlveda Mott, disertaron sobre la relación entre Estados Unidos y México en el contexto global, encuentro en el que abordaron varios temas y de cómo estos repercuten en todo el continente americano. Mientras Bernardo Sepúlveda calificó de ofensivo y hostil para México la construcción del muro fronterizo que tanto ha anunciado Donald Trump, Madeleine Albright lo describió como una demencia y reconoció que Estados Unidos debe de humanizar sus leyes migratorias. Sepúlveda Amor destacó que en tan anunciado un muro fronterizo no detendrá la migración, ya que hay rutas marítimas y aéreas también empleadas por los migrantes. En ese encuentro que fue moderado por Juan Ramón de la Fuente, los internacionalistas coincidieron en que el Congreso de la Unión de Estados Unidos es clave en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para que este sea una herramienta útil para Canadá, Estados Unidos y México. Asimismo, este diálogo dejó en el aire cuestionamientos como el destino a los recursos de Joaquín Guzmán Loera, considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo y de quien, hasta la fecha, se desconoce el destino de los millones de dólares que se dice poseía. Situación que claramente muestra que no se está haciendo nada para convertir el lavado de dinero, destacó Sepúlveda Amor. El empoderamiento político y económico de la mujer es otro de los temas que hay que ponderar en el continente americano, así como la participación ciudadana que ha sido relevante para poner en la mesa de análisis temas como la corrupción y la impunidad, situación que se registra en todos los países de América. Sin lugar a duda, la buena relación bilateral de México y Estados Unidos habrá de repercutir en el resto del continente, destacaron ambos internacionalistas, por lo que es necesario mejorar la cooperación entre ambas naciones, teniendo en cuenta que existe una serie de asuntos en los que se puede avanzar en común, como lo es el conflicto del relato de agua entre México y Estados Unidos, acuerdo que concluirá a finales de este año y del cual habrá de resolver de manera creativa, extortó la exsecretaria estadounidense. Encuentros como este, Eduardo, demuestran que no es necesario asumir posiciones beligerantes como la de Donald Trump, ya que es a través del análisis y del diálogo el camino correcto a seguir para el desarrollo armónico en América. Este es el reporte. Muchísimas gracias, Marta Zuro, tu reporte y tus comentarios. Hasta luego. Vámonos del norte.